La ministra de Educación Marcela Paredes de Vázquez, como presidenta del patronato del centro Anzul Ivan Panamá, realizó un recorrido por cada aula especial y así de esta manera pudo reafirmar el compromiso que tiene el personal para la atención de niños, niñas y jóvenes con autismo, según Dionisia Ray, coordinadora educativa de CASPAN. En este momento el centro atiende a 110 familias. Los alumnos oscilan desde bebés de meses hasta 18 años en este momento, con diagnósticos de autismo, síndrome de Down y discapacidad intelectual. Tenemos chicos con retardo, pero en los nenes, en los más pequeños, no exigimos un diagnóstico. Con el simple hecho de que esté presentando conductas, de que se le estén cerrando puertas en otros lugares, tiene la oportunidad de entrar acá. El número de personas que tenemos en espera es realmente amplísimo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personas están en espera, pero el centro tiene una capacidad física sobre la cual no podemos pasar. Y la idea no es masificar y que en los grupos haya 20 o 30 alumnos, no. Lo máximo que tenemos en este momento son 10 alumnos por grupo. Agregó que el método utilizado está diseñado para que los estudiantes aprendan las conductas necesarias a fin de tener las destrezas y puedan ser independientes en su vida diaria. El objetivo fundamental del programa es lograr que sus estudiantes sean independientes, productivos y felices. Excelente, excelente. Mi hija antes no socializaba con nadie, ella veía cuando era mucha gente, se tiraba al piso. Mi hija ahora ha superado eso, gracias al centro, porque aquí las incorporan. Mi hija ahora mira más a la cara, antes no te ponía atención, se tapaba los oídos. Hacía muchos propios de las características de ellos, caminaba en puntilla, ya gracias a Dios ya no lo hace. Aleteaba las manos, gracias a Dios también ha superado eso. Como experiencia propia, por favor que no lo oculten, que lo saquen a la luz pública porque ellas son personas también. Ellos tienen esa necesidad de ser aceptados por todos nosotros y que los queramos como ellos son. Que no tengamos esa negación, que no hay remedio para ellos porque nada es imposible. A diferencia de los centros educativos tradicionales, la mayoría de los especialistas que atienden en CASPAN son psicólogos de formación, lo cual le permite la intervención en crisis de familias conductuales, entre otros.